¡Bienvenidos todos a la carrera de la amistad de Pautlantis y Bahía Aventura! ¡En sus marcas! ¡Prepárense! ¡Fluyan! ¡Muévete, Max Whidley! ¡Vamos! ¿Capitán Turbot está bien? Sí, pero mi embarcación está seriamente atascada. ¡Vamos en camino! ¡No hay barco demasiado hundido para un Pau Patrol! Bien, Zuma. Trabaja con Coral y Skye para levantar el naufragio de la campana de buceo. ¡Sí, funciona! ¡Gracias, Aquapops! Pero ahora mi campana de buceo está decentemente abollada y arruinada. Estoy fuera de la carrera. ¡La carrera! Skye y Coral todavía tienen oportunidad de ganar. ¡Vamos, prima! ¡Vamos, Coral! ¡Vamos, Coral! ¡Queda por todos nosotros! Mejor ponemos otra trampa. ¿Qué? ¿Se acabaron las trampas? Bien, sujeta un tentáculo en Coral. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicitaciones, Coral! Eres la campeona de la carrera de la amistad de Pautlantis y Bahía Aventura. Y reina de Pautlantis por el día. Gracias por ayudarnos a todos los corredores. De nada. Cada vez que caigas en una trampa, solo aúlla por ayuda. Hola, Coral. ¿Qué pasa? Ryder, un extraño tiburón mecánico merodea por Pautlantis y derribó la estatua del rey Sirenocan. Vamos en camino, Coral. No hay tiburón demasiado destructivo para un Pau Patrol. Todo va a estar bien. Los Aquapops están aquí. Skye, busca ese tiburón mecánico. ¡Dron mantarraya! Coral, ¿puedes decirnos algo más de la criatura? Apareció justo después de que el visitante, el señor alcalde Sirendinger, llegara a la ciudad. Se parece mucho al alcalde Hamdinger, pero ¿qué estaría haciendo en Pautlantis? Quería ver las perlas de colores. Por supuesto. ¡A la sala de la perla! ¡No está! ¡La caracola mágica! ¡Claro que es el alcalde Hamdinger! Raider, mi dron detectó una actividad. Encontré el tiburón mecánico del alcalde Hamdinger y tiene compañía. ¡Un verdadero tiburón! ¡Vamos para allá! El tiburón real solo siente curiosidad por el tiburón mecánico. Chase, atráelo con tu submarino tiburón. ¡Nunca había jugado con un tiburón de verdad! Raider, sácame esto de encima. Quizá pueda hacerle cosquillas para que se abra, Raider. ¡Lanzador de burbujas! ¡Oje! ¡Eso es mío! Lo siento, alcalde Hamdinger. Esto pertenece a la Sirena Khan. ¡Buen trabajo, Chase! Rubble, cuéntame cómo van con la estatua del rey Sireno Khan. ¡Quedó como nueva, Raider! ¡Gracias, Rubble! Y gracias a ti, Raider, y a los Agua Pups por rescatar nuestra caracola mágica. Cuando tu caracola mágica desaparezca, solo aúlla por ayuda. Agua Pups, listos para la acción, Jefe Raider. Gracias por venir, cachorros. Bobby tomó el Aqua Patroller y está chocando contra todo a su paso. Es nuestro deber detenerlo. ¡Muy bien! ¡Aqua Pups, entran en acción! Si pudiéramos nadar así de rápido. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Saluden a sus nuevas naves! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas a ser mi vehículo, Perrobot? ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Ahora los Agua Pups sí entran en acción! Bien, cachorros. Debemos reducir su velocidad otra vez para apagar el motor. Pero necesitamos mucha potencia. ¿De quién puede ayudarnos a obtener más poder? ¡Vaya! ¡Esos son muchos amigos! ¡Y todos vinieron a ayudar! ¡Vamos! ¡Necesito más velocidad! Cachorros, ahora va a lenta, así que pueden llegar al motor. ¡Aspiradora! ¡Lanzador! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Waboo! ¡Ayuda a Perrobot a entrar! ¡Enseguida! ¡Pase! ¡Aquí! ¡Buen tiro! ¡Rider, gracias por detener a Moby! ¡Y por salvar nuestra cita de juegos! ¡Y nuestro vehículo! Pero si nuestro Agua Patroller vuelve a quedarse sin nosotros, ¡aullaremos por ayuda a nuestros amigos submarinos! Hola, Doctora Turbot. ¿Cómo van las cosas en la dinoselva? Desafortunadamente no muy bien, Rider. Tenemos a un joven T-Rex perdido en la selva y nos vendría muy bien un poco de ayuda para encontrarlo. ¡Vamos en camino! ¡No hay un dinosaurio demasiado perdido para un PAW Patrol! ¡Timmy! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Taylor! ¡Espera! ¡Bájame, planta apestosa! ¡Resiste, Taylor! Chase, lanza los dinos bocadillos hacia la planta para llamar su atención. Y Rex, tú ve por Timmy. ¡No te muevas, amiguito! ¡Rar! ¡Rar! ¡Timmy! ¡Salta! ¡Rar! ¡Rar! Esperemos que a esa planta le gusten los dinos bocadillos. ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ruff! ¡Arnés! ¡Rar! ¡Rar! ¡Gracias, Skye! ¡Eso habría sido muy malo! ¡Buen trabajo, cachorros! Ahora, asegúrate de vigilar bien a ese bebé dinosaurio. ¡Mira, Timmy! ¡Es tu papá! ¡Mira, Timmy! ¡Es tu papá! ¡Las plantas lo tienen atrapado! ¡Sky! ¡Usa tu gancho para alejar a esa planta! ¡Entendido, Ryder! ¡Ruff! ¡Gancho! ¡Está funcionando! ¡Ese rúgido significa... ¡Gracias! ¡No hay problema! Cada vez que te atrape una planta carnívora, solo... ¡Rar! ¡Por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Y es genial que estés aquí, Charger! ¡Tenemos graves situaciones, cachorros! ¡Debemos rescatar a la alcaldesa y a Gallileta! ¡Replantar el gran árbol! ¡Reparar la calle! ¡La casa del árbol de Alex! ¡Y la cafetería del señor Porter! ¡Por suerte, para esta misión, contamos con dos expertos en construcción! ¡Son Charger y Rubble a máxima velocidad! ¡Rubble, Charger! ¡Primero bajemos a la alcaldesa y a Gallileta! ¡Entendido, Ryder! ¡Tómalo, levántalo, muévelo! ¡Ahora solo necesitamos que el auto se incline! ¡Buen trabajo, Gallileta! ¡Es hora de mover los árboles! ¡Bravo, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Mi cafetería está destruida! ¡Todo está arruinado! Lo siento mucho, pero esas galletas de fresa y espinacas tardarán un poco. Repararemos su cafetería, señor Porter. Y quedará mucho mejor, porque tengo dos grandes cachorros de construcción para ayudarlos. ¡Solio! Todos listos para ver la nueva cafetería. ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira! ¡Se conecta a mi casa del árbol! ¡Aquí están esas galletas de fresa y espinacas que prometí! ¡Gracias, Rubble! ¡Gracias, Charger! ¡De nada! ¡Niam! ¡Solo recuerde! ¡¿Puedo decirlo, Ryder?! ¡Adelante, Charger! ¡Cada vez que un árbol aplaste tu cafetería, ¡solo aúlle por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¿La camioneta de Winnie Winninton se descontroló? ¡Oh, no! ¡Mi camioneta! Chocó contra otros vehículos y causó un gran desastre. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! Usa tu helicóptero para buscar a Winnie y Rusterio en el bosque. ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Ayuda! Ryder, encontré la camioneta de Winnie. Se dirige al estanque Castor. Chase y yo vamos para allá. ¡Señorita Winninton! ¿Se encuentra bien? ¿Sabes lo que le hace el agua a mis finas botas de gamusa de diseñador? Supongo que nada bueno, pero aún puedo llevarla a usted y a Rusterio a la orilla. ¡Win! ¡Arnés! ¡Gracias, Skylar! Chase, intentemos sacar su camioneta. ¡Win! ¡Gancho! ¡Win! ¡Gancho atrás! ¡Es demasiado pesada, Ryder! Debe ser por toda el agua y el lodo dentro de ella, pero conozco al cachorro que puede ayudar. ¡Gracias al cielo! ¡Por favor, Rupert, salva mi camioneta! ¡Estoy feliz de ayudar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado de no rayarla! ¡Parece que alguien necesita un lavado! ¡Haremos que su camioneta se vea increíble! ¡Vaya! ¡Es realmente asombroso! ¡Muchas gracias, Punch Parol! ¡No hay problema! ¡Siempre que necesite una limpieza, solo aúye por ayuda! ¡Gracias al cielo! ¡Parece que alguien пров�ó un lavado! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me he ATапista! ¡Gracias al cielo!